el señor como le expliqué en el vídeo ratito quería el que el rentero es lo que les digo ustedes pongan mucha atención con eso no creo que yo soy medio mamila no porque cuando ustedes es una propiedad como decir el rentero el rentero y vive y él quiere que le hagan ese trabajo pero en realidad él no es el dueño de la propiedad así y aprendan esto que le estoy diciendo ustedes tienen que hablarle al señor porque cuando fuimos nosotros ahora el estimado y nos anduvo mostrando la propiedad yo vi que el señor el dueño pues el asiático le dijo a al baby que no tocara esa uva o esa que estaba así colgada en el no sé si es con una tipo pérgola o algo así no sé cómo le llame ahí la tenían entonces dijo él que no dijo no esa no me la toque nomás arrancame esta incluso habíamos dicho de que si la arrancamos de raíz la uva pero él dijo que se le hizo muy caro que le cobró el baby dijo no dijo ok pues nomás cortenla y la cortamos pero el señor cuando salió vimos que salió la primera vez y es de esas personas que les gusta el orden es como un hindú o algo así y le dijo al baby entonces el baby vino y me dijo a mí me dijo dice que le corte y le voy a cobrar tanto digo no primero hablen al dueño este porque ya te ya te he dicho ya o sea es como yo les digo en el vídeo entonces el dueño luego luego se dejó venir porque básicamente la persona está rentando pero si ustedes se pueden a pensar todo lo que hay en la propiedad le pertenece al dueño o sea la las plantas y todo entonces él es el único que puede dar la orden de arrancar una planta o no hola mis amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo espero no se encuentren muy bien de los que estén viendo ya se la saben pues el día de hoy vamos a ir a hacer un final un trabajo especial con una un cliente nuevo vamos a agarrar dos propiedades entonces este creo que una son como unos tipos como apartamentos y la otra es una casa ayer vamos a mostrar ahorita les voy a mostrar cómo tenemos la truco truco porque estemos bien llena de basura miren mis amigos la llevamos bien llenita la truco truco le damos la herramienta pero vamos a ir ahorita primero vamos a llegar al domper la vamos a vaciar y les explico cómo va a ser el procedimiento pues como les decía mis amigos hoy vamos a hacer un clina de una propiedad de nuevas que agarramos están en la ciudad cual ciudad ahora articia según a la ciudad articia ya no sé ni dónde pero vamos a ir y este y se lo vamos a mostrar ahorita vamos a limpiar unas palmas chiquitas y este vamos a redondear los arbustos más o menos lo que recuerdo y vamos a acapar se puede decir a dejar el puro tronquito de una una planta de uvas creo que es entonces ahorita nos vemos allá en el trabajo ahorita primero vamos a llegar al domper porque ya les dije que traemos la truco truco llena de basura porque tenemos ya hemos hecho dos tres trabajos en la semana somos carajos entonces la vamos echando la basura ahí y por eso la vamos guardando es como un domper porque básicamente hoy es día domingo entonces el dompe pues ya abre tarde y aparte de todo donde vamos a ir a hacer el trabajo es una propiedad que administran a la compañía les digo del señor ese que le habíamos dicho que nos iban a empezar a las propiedades pues ya empezaron ya nos dieron otras dos creo que son como apartamentos y la otra es una casa pero la rentan entonces a los renteros no sé si les avisaron que vamos a ir por eso estamos tratando de ir tardecito no es mucho pero les vamos a enseñar el trabajo vamos a grabar un vídeo y aparte de todo sirve que les vamos a decir cuánto más o menos estamos cobrando ahí para que vayan aprendiendo ya saben porque luego sale no palón que nos quiere criticar por los precios pero yo les estoy diciendo eso tengo un vídeo ya preparado también que lo estamos preparando entre el amigo catracho y yo porque él me estaba diciendo algo que le pasó entonces ya casi lo tengo pues terminado se puede decir entonces vamos a subirlo a lo mejor mañana pasado no sabemos entonces espero porque también está bueno y es también sobre los precios lo que está pasando aquí con la competencia entonces abro pues pues se quiere mis amigos aquí en la propiedad de para limpiar las palmitas todas y luego voy a sacar unas plantas vamos a estos arbustos los vamos a hacer pequeños todo lo vamos a quitar vamos a hacer hasta abajo más una segunda bolita pero va a quedar el puro tronco se puede decir y ahí va a empezar a retoñar otra vez también esto vamos a hacer los chiquitos que creo que el vecino está quejando vamos a llevar aquello y el grey pos aquí va a ser todo esto como el tenimiento aquí va a ser todo esto como el tenimiento aquí va a ser todo el pedacito vamos a quedar y esto no lo vamos a llevar vamos a arrancar y esto no lo vamos a cortar y soplar cuando nos vamos a dar mantenimiento es una propiedad de los apartamentos ya que terminamos aquí vamos a llevar a otra que tenemos allá el vecino y el vecino y el palma ay mis carajos entonces vamos a ir con el vecino y el vecino y lo vamos a dar como el vecino y el vecino Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este porque ya te ya te he dicho y algo que es como yo lo digo en el video. entonces el dueño luego se dejó venir porque básicamente la persona está rentando pero si ustedes se pueden apensar todo lo que hay en la propiedad le pertenece al dueño o sea las plantas y todo entonces él es el único que pueda la orden de arrancar una planta o no así y a veces uno como rentero se molesta pero en realidad así es entonces yo ya tengo esa experiencia ya hablaron al señor el señor llegó y empezaron ellos a alegar y el bebé le dijo que si se la sacaba nomás así también, le iba a cobrar otros 200 dólares porque si estaba un poquito más grande el asiático luego luego pegó el brinco del dolor y les digo, ya andaban ahí y querían compartir y al último dijeron que no entonces había una planta pequeña, le dijo esa si la van a sacar y el bebé le cobró 50 dólares más, entonces fueron en total 725 dólares ahí, en ese trabajo para que, lo digo yo los precios, ya no les voy a decir que, porque ya lo que estoy haciendo yo es que ustedes aprendan para que ustedes más o menos se basen y más los que están en mi área como el amigo Catracho, como el amigo los que están aquí, no puedo nombrarlos a todos pero si hay varios, entonces ustedes mismos van a ir aprendiendo como se cobra más o menos, porque el bebé lo que me está haciendo aprender, incluso una persona de, creo que está en Temécula, me estaba diciendo, dice que nosotros ya no sabíamos cobrar, pero el bebé es pro y el bebé no le da miedo, o sea, el bebé no le da miedo cobrar, porque incluso en el otro trabajo, las tablas y todo está suelto, nada más es montarlas y cargarlas y cortar el S y el cobró ahí que 700, no sé, algo así dice en el video, quedó grabado, 700 y algo pero, porque él así es, el bebé así es, nosotros vamos a cortar no vamos a arrancar nada, nomás es cortar y salir de la troca y vámonos eso es lo que vamos a hacer, entonces este, dijo que a lo mejor si vamos a cortar el césped, pero pues vamos a hacer el mantenimiento entonces, por eso en esa casa la dejamos así no cortamos el mantenimiento, el césped ni nada, porque vamos a regresar el día martes va a ser una ruta ahí, entonces pues básicamente eso es todo lo que yo les quería explicar y más que nada también las plantas cuando metan en una máquina así si ustedes, aunque ya la dejen más alta vamos suponiendo como el obelisco que le llamamos nosotros las flores rojas o los que están más verdes, más bultosos cuando los bajan poquito si ven que se desgarra poquito la planta ya les mostré con la tijera así, nosotros así los podamos normalmente para no dañar la planta porque si se puede enfermar o se puede pasar algo aquí la persona que sabe de plantas pues pongo un comentario entonces, eso es todo yo creo que no hay otra recomendación hay cualquier pregunta, díganos y pues vamos a responderles entonces, ya no voy ya les dije cada vez que hagamos un trabajo les voy a dar más o menos el precio para que ustedes vayan aprendiendo porque me he dado cuenta de eso entonces, para que pues todos estén ahí tengo un video grabado con el amigo Catracho ya les dije de algo que está pasando con los precios entonces vamos a tratar de subirlo a lo mejor antes o después que este no sabemos entonces, pues estamos ahí espero les haya gustado el video ya saben suscríbanse al canal porque estamos pensando la cantidad que vamos a rifar cuando lleguemos a los mil o recibimos el primer cheque de Google porque no va a ser un cheque grande ya sabemos pero Google paga cada mes este o sea, YouTube porque ya me abrieron gracias a Dios ya me abrieron el sistema ya puedo ingresar a ver a la cuenta de los se puede decir de lo que me van a pagar pero este incluso le estaba mostrando a mi hijo allá en México para que invitar a más personas pues a suscribirse quizás cuando lleguemos a los mil pues se va a activar y vamos a empezar a ver cuánto entonces les recomiendo eso inviten a más suscriptores que vengan y ya saben no tanto por ver los videos sino para para motivarlos a incentivarlos a que pues hagamos hagamos más grande la comunidad y aparte de todo ya les dije les vamos a hacer premios para que ustedes sigan ganando porque también estaba viendo los comentarios y allá no el amigo Toño Torres allá de mi rancho mi amigazo ya estuve hablando por tal vez con él y le dice haz otro sorteo ya voy a hacer otro sorteo saludos para él mi amigazo nos conocemos desde hace muchos años entonces estuvimos hablando ya tenemos tiempo que no hablamos saludos a su familia a sus hijos a su esposa a todos que dice que ven los videos y ya vi que no estaba comentando dice que me manden las dos cuentas que están tratando entonces aquí voy a dejar el video espero les haya gustado un video de trabajo para los que piden de trabajo entonces nos vemos en el próximo video y voy a tratar de hacer otro ahí para que vean como vamos a hacer el trabajo y en cuanto tiempo lo vamos a hacer y vamos a darle también al precio pues ya lo saben pero como les voy a repetir para que se lo vayan grabando en la cabeza y ya saben los precios no lo digo yo por presumirles grabense eso en la cabeza lo hago yo para que ustedes vayan aprendiendo porque eso se trata el canal se trata el canal y que ustedes porque nada me gano yo con mostrarles el trabajo y este y pues no decirle cuanto estamos cobrando esta razón de la misma porque yo me imagino que muchas personas que están entrando al negocio ya saben hacer o podar o incluso mejor que yo pero no saben cuanto cobrar ese es el punto más se puede decir crítico del negocio saber cobrar que es lo que yo me estoy dando cuenta del baby que salió muy pro para cobrar entonces pues ya vieron por tumbar porque básicamente ya estábamos ahí ahí o mi esposa me anda vigilando entonces este pues ahí vamos a quedar con este video no se les olvide les digo ya ahora si suscribirse al canal activar la campanita dejarnos un comentario duda o pregunta ya saben bueno o malo un comentario lo que sea porque vamos a hacer otro video porque ya se me están acabando los comentarios malucas pero ya tengo unos videos grabados hay uno que ya se fue porque me puso y borró el comentario pero no no se va a escapar porque ya tengo el video hecho entonces nos vemos en el próximo video no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita dejarnos un comentario duda o pregunta y hasta la vista